Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que todos se hayan podido conectar con el eclipse, que aquellos que están por el norte de Europa lo hayan podido ver también, y hayan podido sentir su presencia. Bueno, voy a leer la información de... ah, eso iba a decir otro día más, otro día más sin explicación, lo siento, pero bueno, entenderán. Voy a tratar en las próximas semanas de poder compartirles un poco de lo que he ido publicando estos días. Hoy hemos comenzado con nuestro día Corona, de la semana emocional, con el tema Luz y Sombra en relación al eclipse. Así que bueno, para aquellos que no lo leyeron, les recomiendo ir al blog. Así que bueno, con todo este cansancio, tal vez sea muy probable que me vuelva un poco emocional. Esta semana seguramente entre en un plano un poquito más emocional, pero a la vez muy geminiano. A lo mejor estoy muy contento y muy triste al mismo tiempo. Así que bueno, me van a tener que aguantar esta semana, me parece, porque voy a estar un poco raro. Bueno, entonces, hoy Chakra Corona relacionado a la semana emocional de Géminis. La afirmación es, yo soy energía espiritual. Como saben, no estoy, como no estoy muy en mi eje, yo voy a hacer la alineación también. No la voy a guiar, ¿sí? Pero vamos a estar todos juntos haciendo la alineación, sintiendo la música, sintiéndola fluir en nosotros y activando los conceptos de la luz y la sombra. Vamos a estar en silencio ante el eclipse. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Gracias. 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 Y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Gracias. Gracias. Gracias a todos por estar aquí un día más y comenzar esta semana emocional. De Géminis